¿Qué es lo que te ha pasado en el Feminismo? Bueno, la verdad es que hace un tiempo atrás, hace no tanto, un par de años, cuando se empezó a hablar mucho más del feminismo, arranqué ahí, uno se empieza a interesar, pasas mucho, venimos de una sociedad bastante particular, muy machista. Yo vengo de una ciudad petrolera, muy machista, y a través del tiempo vos vas sintiendo que hay cosas que no están bien, pero en la masividad es como que el problema sos vos. Todo esto es como que ha ido modificándose a través del tiempo, pero con esto del aborto fue como algo, buscar la legalización de un derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, es como que ha tenido como una masividad y una exposición de parte de muchas que hace que vos puedas romper con muchos prejuicios que tenemos. Yo contaba que acá sigo como deconstruyendo y me doy cuenta cuando alcancé a percibir la libertad con la que hoy las chicas pueden manifestarse en cuanto a lo que quieran, necesitan y de hecho sin que nadie les imponga. Porque me vi como señalándolas, como diciendo, ¿cómo pueden pensar de esta manera? Y noto que todavía tengo algunos prejuicios que romper. Pero el estar hoy acá es esta búsqueda permanente de romper con todo esto, porque tengo hijas, porque quiero una sociedad diferente, porque hoy veo que este es el momento en el que se va a producir un cambio importante, cultural, social, lo veo en las calles, lo veo en las chicas, lo veo en chicos también, lo veo en la masividad de la sociedad apoyando esta necesidad. Esto no es solamente, me parece hoy, que el aborto sea legalizado o no, sino que va mucho más allá. Y quiero esa sociedad diferente para mis hijos, porque no es la que yo viví, es la que me dolió, es la que nos duele a muchas, porque veo que hay opiniones y visiones completamente diferentes sobre muchas cuestiones, pero verlas hoy tan jóvenes, tan empoderadas, tan bien posicionadas, defendiendo con mucha argumentación, realmente válidas, lo que ellas consideran hoy una necesidad o un derecho que les está siendo negado, realmente a mí me maravilla, me pone súper contenta, porque además me permite a mí también una apertura desde, no solo de concepciones, sino a mí, una apertura hacia afuera, romper con prejuicios y romper con cuestiones que por ahí uno sigue como trayendo. Fundamentalmente eso, no solo te llenas de argumentos, sino que te das cuenta que no estás sola. En mucho, yo contaba que hace 16 años yo aborté a través de un método quirúrgico, fue espantoso, estás solo, yo estaba solamente en compañía de mi hermana. Hoy ver esta posibilidad, el socorrismo en la compañía, es darte cuenta de eso, de que no estás en soledad. Estos espacios te permiten... he perdido amigas, tengo problemas con algunos familiares, por hoy considerar que soy feminista, que quiero un mundo feminista también, y estos espacios te permiten visibilizar eso. No estás solo, que por tanto tiempo sentí que estuve sola. Veo a muchas personas allegadas a mí hablar sobre esto sin tener mucho conocimiento al respecto, yo soy periodista, me cuesta horrores y me vi hacia atrás siendo de las que decía, discúlpenme, la Presidente no, la señora Presidente. Y hoy, por ejemplo, me encanta escuchar a mis hijas como dicen Todes, las escuchaba hablando de la protocola, de la cuerpa, y yo me encuentro hoy utilizando este lenguaje, y también es increíble. Te ayuda desde todo lugar, te das cuenta que venís con una estructura, que hay que romperla, y porque hay una sociedad que es posible, que hace años atrás pensaba que no, que me iba a morir y nunca la iba a ver, y hoy me doy cuenta que mis hijos van a tener la posibilidad de vivir en una sociedad diferente, mucho más inclusiva.